Germán Vargas se arrepintió de apoyar la Asamblea Nacional Constituyente de Beto. Apeló que solo quería desenmascarar al presidente. El líder de Cambio Radical señaló que el primer mandatario intenta repetir la Constituyente de Venezuela que permitió que se continuara la dictadura del líder del régimen Nicolás Maduro. Un nuevo capítulo surge en el escándalo provocado por el presidente Gustavo Petro, que amenazó hace una semana con convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el caso de que el Congreso de la República no aprobara las reformas que ha planteado el Gobierno Nacional en materia de salud y pensiones. En las últimas horas, el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, cambió su versión sobre el supuesto apoyo que le dio a la idea de convocar una Constituyente en el país. De hecho, él también es vicepresidente, aseguró que su intención no era más que contrarrestar las continuas amenazas que el primer mandatario ha lanzado contra el Congreso, para agilizar el trámite positivo sobre los cambios que se ha propuesto desde el 2022 para el país. Había que desenmascarar a Petro. Mucha gente creyó que yo estaba apoyando la propuesta de la Constituyente, cuando lo que hice fue salir a exponer ese chantaje permanente al que tiene sometido al Congreso y al país, aseguró en medio de una entrevista concedida a Caracol ahora. De hecho, el político cambió su discurso para asegurar que el presidente estaría planeando convocar una Constituyente secuentada, repitiendo lo ocurrido en 2017 en Venezuela, cuando se modificó la Constitución de ese país para asegurar el poder de Nicolás Maduro por medio de decretos de emergencia. Me temo que ahora lo que está pensando Petros copia a la Constituyente de Maduro, que consistió en segmentarla y se pueda amparar en un decreto de emergencia, aseguró al medio citado. Incluso Vargas Lleras continuó sus ataques asegurando que la intención del presidente era perpetuarse en el poder, como ha sucedido con su homólogo en Venezuela, por lo que estaba buscando violentar las leyes para lograrlo. «Estamos hablando de un gran problema político. Está buscando quedarse en el poder y no someterse a las reglas democráticas. Me temo que harán todo lo que esté a su alcance, aún violentando el Estado de Derecho, se acordarán de mí», afirmó. Sin embargo, los internautas criticaron el aparente cambio de pensar del exvicepresidente, pues en días pasados, aseguró a varios medios de comunicación que sí estaba de acuerdo con la polémica iniciativa de Petro, pues esa sería la forma de demostrar que el presidente no cuenta con el apoyo de los ciudadanos para avanzar en su gobierno. «A mí me parece magnífica. Yo apoyaría esta propuesta. No creo que, como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta. Yo sí participo de la misma», aseguró apenas dos días atrás en una entrevista con Blu Radio. Y es que incluso Vargas Llera retó al primer mandatario para poner en juego su cargo como dirigente del país en dicho proceso extraordinario, insinuando que se trataría de un todo o nada dependiendo de la voluntad de los colombianos. ¿Por qué no también ponen en juego la permanencia del Dr. Petro en el poder si pierde las mayorías en la elección de esa constituyente? Si el presidente abre esta magnífica propuesta, yo no hago parte de aquellos que se rasgan las vestiduras, sino que, por el contrario, creen que esto puede anticipar una salida política. Si el presidente de la república y sus adictos ganan esta constituyente, seguramente se va a quedar y permanecer en el poder por muchos años más. En redes sociales nos hicieron esperar las críticas asegurando que no le funcionó su estrategia para ganar puntos en la política colombiana y acumular simpatizantes para las contiendas presidenciales que se avecinan en 2026. Sí, claro, después del rechazo renotundo a su salida frente al tema tocaba salir a matizar. Por supuesto no apoyaba a Petro, sería un suicidio político, pero sí fue oportunismo. Que le salió mal. Y un acto de oportunismo que ante el rechazo generalizado ahora intenta matizar. Si Germán, el país no sabe quién es usted. Fueron algunos de los comentarios de los internautas.